El Grupo 7 está causando furor no solo por su participación en Al Fondo Hay Sitio, también en los centros comerciales. Recientemente, Eric, Elera y todo el Grupo 7 se presentó en un famoso centro comercial del Centro de Lima que congregó a cientos de personas. El grupo interpretó sus mejores temas y no dudaron en firmar autógrafos y tomarse fotos con sus fans. 1, 2, 3. ¡Grupo 7! ¡El Juan Hay Sitio! Recordemos que los actores y cantantes estarían preparando una serie de presentaciones tras el gran éxito de la serie. Por otro lado, el Grupo 7 y Eric, Elera, no dejan de divertir con sus ocurrencias. Incluso el popular Joel trolleó a los integrantes al visitar su camerino. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Gracias por ver el video!